Nosotros venimos a hacer un reclamo porque hace más de tres meses que nos tienen dando vueltas por todo el lado. Nosotros somos pacientes de Fabri, necesitamos un reemplazo enzimático que se hace cada 14 días. No los estamos teniendo porque no nos están dando respuesta. Nosotros venimos hace años a través, dándonos la medicación a través de Profe. Pero ¿qué pasa? Cuando se hizo el cambio de gobierno, nosotros nunca nos habían explicado de que los papeles o todas las cosas que los estudios que teníamos que hacer no teníamos que hacer a través del hospital. Si hubiera sido así desde un primer día se lo hacía todo como correspondía. Ahora, cuando fue cambio de gobierno y todo lo demás, nos piden de que se hagan las cosas a reglas, que no pasemos por encima de ellos. Pero quedamos los pacientes atrapados en medio de toda esta disputa que ellos tienen. Nosotros lo que necesitamos es de que nos sigan mandando la medicación mientras nosotros podemos hacernos los estudios en el hospital los correspondientes. Lo que pasa, en el hospital no son los mismos tiempos de que ir a hacerse un estudio particular. En el hospital te dan de acá tres meses. Nosotros necesitamos mañana presentar los papeles. No podemos. O sea que ustedes ahora están sin el medicamento. Hace tres meses que estamos sin medicación. Y cuando nos mandan la medicación, que nos mandan para cuatro veces que nos tenemos que poner, nosotros después nos cortan tres meses más. O sea que nos van cortando y no nos sirve. Todo el esfuerzo que se hace y todo el gasto de dinero que esto implica es al vicio, porque no nos está sirviendo a nosotros y no le está sirviendo a ellos. ¿Hay niños también que estén con esta enfermedad? Sí, hay muchos niños en este asunto. Acá en Catamarca es la provincia que más pacientes tiene. Lamentablemente, bueno, no todos tienen obra social. Entonces tenemos que acceder a Profec, que es acá del ministerio. Es lamentable porque es la única provincia de que no se le está ayudando. Tenemos contacto de muchas provincias que nos están acompañando, de que querían venir a hablar, que se conozca. Pero ¿de qué sirve de que ellos vengan de otra provincia? Si nosotros no podemos solucionar acá en la propia, nosotros necesitamos que acá el director nos ayude, que sea la cara visible, de que él no estaba ni siquiera sabiendo de que los estudios no se habían podido hacer en el hospital. Entonces nosotros queremos que él se empape un poco más de todo esto, porque lamentablemente está jugando con vidas. ¿Ha tenido oportunidad de dialogar con el ministro de Salud? No, no nos quiso. Mire, nosotros venimos hace mucho tiempo con todo esto y todavía no podemos acceder a él. Recién quisimos, pero que no podía porque estaba muy ocupado. Nos pidieron una nota. Pero a ver, esto ya se tiene que haber conocido. Esto no es una movida de ahora. Esto nosotros lo venimos haciendo conocer hace un montón, con muchas cosas. Siempre, no sé, quizás ustedes cubrieron algunas notas de que nosotros hicimos. Uno, ¿cómo no va a conocer? ¿Cómo no va a saber si esto es acá? Si nosotros lo venimos peleando hace cuánto. Hubo discusiones, hubo cosas. Él también quiso hablar con la gobernadora, no se pudo. Esto, no sé, es algo de que ellos no nos están entendiendo y no nos están dando una mano a nosotros. Nos están apoyando acá en Catamarca, vamos a decir. Laura, ¿cuánto sale la medicación? Si tendría que ser comprada por ustedes. No, la medicación depende del peso de cada uno, los viales que se ponen, y casi más de 24.000 pesos cada vez que nosotros nos queremos poner. Y nosotros esa medicación nos ponemos cada 14 días. ¿Le manifestaron si próximamente va a tener una solución o qué cree usted que va a ocurrir? Nosotros ahora lo presionamos tanto que lo hicimos que hable a Nación y para mañana quedaron de tenernos una respuesta. Así que nosotros mañana, antes del mediodía, vamos a estar acá de nuevo para saber qué es lo que está pasando. Porque aparentemente tenés que estar encima para que ellos puedan hacer su trabajo.